Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo soy Gloria y este día les estaré mostrando cómo hacer este bonito maquillaje para asistir a una boda. Sin más que decir, ¡vamos al video! Bueno, yo voy a estar limpiando mis ojos con corrector, para que las sombras queden más bonitas a la hora de aplicarlas. Y este corrector es barato, la verdad no me acuerdo, creo que me costó como $2.50 o $2.00, ya sé algo que lo tengo, pero pues no voy a comprar otro hasta que no me lo termine. Y lo estoy difuminando con esta brochita plana, a mí me gusta utilizar esta para difuminarla porque me lo riega por todos lados de mi párpado. Este, también estas brochitas me costaron, son baratas, me costaron, por eso el título del video va con cositas chafitas porque, bueno, la verdad que yo siento que para hacer un maquillaje no se necesitan cosas, ni tantas cosas. Y cosas tan caras como allí que salen en algunos reviews que he visto yo de productos que, brochas de $30.00, este, primers y babusadas de esas, todo lo del maquillaje, carísimo. No, hombre, yo cositas de $1.00 tengo. Vaya, ahorita lo que estoy haciendo es, ya difumine el corrector, ahorita estoy sellando. Ahorita ya paso a aplicar mis sombras, ahorita estoy echándome un rosita claro como para hacer allí la transición va. Este lo difumino bien en la esquina de mi ojo y como pueden ver soy párpado hinchado. Así que estoy tratando de marcarme un poquito de cuenca. Sigo difuminando con esta brochita que, para mí parecer, con esta brochita que tenga a una plana no es tan necesaria porque con el dedo lo pueda aplicar y después difuminarlo con la esponjita. Pero esta sí es indispensable que la tengas como principiante para un maquillaje bonito. Pero encima del rosita pálido, este estoy aplicando como un moradito, este, lila. Y también voy a estar intensificando mi cuenca en la esquina más que todo y esparciéndola hacia adelante. Hacia atrás y adelante de mi párpado, como pueden ver en el video. Sacudo y sacudo. No, yo la verdad que sí trato de difuminar. Yo no soy máster en esto del maquillaje, va a penas y me sé maquillar. Pero aquí mostrándoles lo poquito que puedo. En todo el párpado móvil voy a estar aplicando un clarito con brillo, ¿ven? Como un blanco, pero tiene destellos. Aquí no se puede ver porque está lejos, me quedó lejos, un poco lejos la cámara. Pero estoy aplicando este para darle luz, como una apariencia de que mi ojo es más grande. Este, y lo estoy aplicando con la brochita plana, con la misma que me apliqué el corrector. Ahorita sí ya voy con el delineador. Solo lo voy a estar aplicando de medios a puntas. Porque como al final mi maquillaje de ojo está como bastante intenso. Aquí no se ve así va porque, no sé por qué, pero en la cámara se ve como si a penillitas me hubiese echado sombra. Pero en realidad tengo bastante. La estoy tratando de hacer lo más finita posible. Porque no me gusta gruesa. Porque como ven que mi, el espacio de mi párpado es bien poquito. Y si le hago gruesa pues se me va a ver más chiquito el ojo. Y en cambio yo quiero lo contrario. Y así me está quedando. No sé por qué, pero yo aquí cuando me hago el delineado ni suspiro ni respiro. Porque si no, nomás no me sale. Este suelito con destello lo voy a estar aplicando sobre el delineado negro que acabo de hacer. Ay, se me olvidó decirles que el delineador que estuve ocupando es el único que no es chafita como las demás cosas que estoy ocupando. Ese es, creo que la marca se llama Elf. Y no sé cuánto cuesta porque a mí me lo regalaron. Pero a comparación de estos demás productos que estoy utilizando, sí es un poquito más caro. Bueno, según he visto, yo no sé de eso. Este suelito me costó como dos dólares. Este que estoy ocupando ahorita. Y está bien bonito, pero lo que no me gusta es que no se adhiere a la punta del pincel. No, que queda solo abajo y por eso me está costando aplicármelo. Pero son cosas del oficio, va. Ustedes ya saben de eso. No, ahora sí ya vamos con la base. Yo voy a estar ocupando esta. Bueno, es la única que tengo. La compré en una revista, me costó como tres dólares. Pero la verdad es que cumple. Yo, suficiente con eso. Es ligera y es bastante natural. Eso me gusta porque pareciera que no ando tan maquillada. Este, yo lo aplico en puntitos por toda mi cara. Y seguidamente la voy a estar difuminando con una esponja húmeda. Por toda mi cara. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, el siguiente paso es sellarse la base, yo me estoy sellando ya mi base, yo más que todo lo aplico en el centro de mi cara, como en el centro de la frente, de los cachetes, la nariz y la barbilla porque mi piel es bien grasosa y de esas partes es donde brillo más. Y por eso lo estoy remarcando allí muy bien, eso que se ve a blanco no importa, después lo vamos a barrer y se va a perder, no va a afectar para nada el color de la barbilla. Voy a estar aplicando el moradito más fuerte que puse arriba y seguidamente lo voy a estar difuminando con el moradito más claro que puse antes, el más fuerte arriba. Este, yo limpio mis brochas con papel higiénico, bueno no higiénico, es papel toalla, pero me sirve, en verdad que me sirve para limpiar. Este, como les dije estaré difuminando con el morado más clarito, para que se vea como bonito, ustedes me entienden. Vemos como vamos quedando, ajá, ahí vamos con el otro ojo, difumino que difumino, barro que barro, y ya, más o menos. Ahora sí voy a barrer el polvo translúcido que puse anteriormente, yo ocupo esta brochita que supuestamente es para el iluminador, va, pero yo no lo ocupo para eso, yo lo ocupo para barrerme la cara, la barrendera, le digo. Este, barremos bien todo el exceso para que no nos vayan a quedar trechos más blancos, para ahí a la hora de salir a la luz del sol, se nos ve allí todo parchoso el maquillaje. Este, barremos bien, para que nos quede bien bonita la piel. Ahora sí ya casi, casi terminamos, solo nos quedan cositas, yo estoy haciendo mi contorno, la verdad no se nota aquí a cámara, pero me estoy va de echar y echar y me veo lo mismo, pero este, ya viéndolo así en el espejo directamente, sí se me nota. Estamos aquí marcando un poquito para que no se nos vea tan plana la cara, va, solo blanca por todos lados, no hay que contornear, no se olviden. Yo solo contorno mis cachetes y un poquito más arriba como en la cien, y mi nariz pues no la puedo contornear, todavía no he aprendido. Estoy aplicando un labial ocresito, este, este lo pedí de Arabella, si ya me acordé, me costó dólares, chafita, como el video, no, son bromas, como el maquillaje, pues si lo estoy ocupando, cosas chafitas. Bueno, estoy aplicando mi máscara de pestañas, esta es de Italia, sí, chafita también va, este me costó 1.50, 1.75, no, pero ya con el descuento que me lo dejaban, 1.50 a la mujer. Este, yo he usado de este y también de la manzanita, pero en lo personal me gusta más el de la manzanita porque, no sé, pero siento que me dejan más bonitas las pestañas, porque yo, gente, no sé ponerme pestañas postizas. Y ahora sí, lo último, este, el iluminador, siempre me traba en esta palabra, el iluminador en, en los, en mis ojos, en los lagrimales, en mi nariz, un poquito, para que se vea así bonito, y en mi labio superior, que este siempre lo pongo antes del labial, pero esta vez se me olvidó. Y ya, lo último, ya estoy quedando, yo, ya terminé. Bueno, gente, yo ya finalicé mi maquillaje, y este fue el resultado, espero que les haya gustado, y invitarlos a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que suba un video, que espero seguirlo haciendo un poco más seguido, y más nada, gracias por ver y los espero en la próxima. Chao.